Es que tú te ves tan cabrona Nena, diablo, hasta en pijama tú te ves nalgona Dichoso todos los días que te tengo Encima de mí yo tu pecho mordiendo Estoy conmigo mismo agradecido Porque mis labios no se dio por vencido Chica, tú estás dura Y ese cuerpito es una locura Pueden pasar cien años y tú me tortura Si te digo lo que siento lo censuran Ensucio mis pensamientos y no se callan Mis hormonas van a cien y no se calman Si supieran donde se hizo una pantalla Donde se moja como playa Está jugando a la ruleta rusa Y su cuerpo abusa Exclusive y venenosa como la medusa Fue buscando el sueño americano, ella la usa Y yo encontré el norte cuando le quite la blusa Tú eres mi lava y yo tu terminator Tu cosita caliente como Tani en el sol Siempre que lo hacemos pole y hace calor Ya te has vuelto necesaria como el alcohol Y si no hay jiki no fue bueno Tengo un lugar molteado que sepamo Obligado por el ladito de tus senos Pa' que no se vea cuando nos vistamos Chica, tú estás dura Y ese cuerpito es una locura Puede en pasar cien años y tú me tortura Si te digo lo que siento lo censura Llámese tu tarareo Cuando termino con el meneo Ese es mi favorito Ay, es que suben tu grito Baby, no le vayes Solo bájale tu traje Que te quiero el masaje Deja que mi debo y mi lengua trabaje Porque hoy vas a temblar Hoy vas a temblar Chica, tú estás dura Y ese cuerpito es una locura Puede en pasar cien años y tú me tortura Si te digo lo que siento lo censura Dímelo Flow Rich Music Slow Mic Y on El Diver WIKE Pues tío Cambio Y eso es lo que necesitas Si te digo lo que tienes Que te vayas Tienes que pienes A se te digo lo que mimpi Si te vayas